Tiempos Llegados en un desierto, de luminoso río Nace, vive y muere, presos y un imenso reloj New York New York City New York City Calle de fin New York City 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 Un ritmo que se clava en tu pecho De locura, locura o ilusión Que se que te indios gira en todo Si morir con desmantios Unidos con el asfaltos De locura, locura o ilusión Jocándose en vanidad New York City New York City Calle sin final New York City Infierno en New York City Go, go, yeah New York City Infierno en New York City Go, go, yeah New York City 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 Gracias.